Música Hola, ¿cómo estás? Estoy muy nerviosa. ¿En serio? ¿Cómo te llamas? Lucy Kay. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24. ¿Y de dónde eres Lucy? Soy originaria de Nottingham, pero ahora vivo en Glasgow. ¿Por qué? Bueno, la primera razón es que fui allí para estudiar música, pero también me mudé por otra razón. Quería alejarme de gente mala. ¿De quién? De los bravucones. ¿En serio? Eso debió haber sido difícil. Vamos, Lucy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!